En el rancho el cajoncito terminaron doce vidas y a Javier Torres señores le amargaron ese día le pegaron donde duele dejaron la piel herida Si me tenían programado ay nos veremos después ya se les volteó el chirrió ahora van al día al revés yo no quiero irme primero ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre ya no le hagan al cobarde A mi me gusta el peligro si es que quieren acabarme A mi me persina un cura y me saldigo a los frailes Me gusta comprar los pleitos no le hace que no sean míos de Culiacán a los llanos por ahí me paseo amigo y de la gloria al infierno se me hace corto el camino Quieren llevarme a la iglesia El gobierno y enemigos el chamuco del infierno se ofreció Yo pa mi padrino no más que pa bautizarme van a batallar Los valientes de palabras son ligeros de pezuñas Mil veces muere el cobarde el valiente no más una Y Javier lo demostró desde que lloró en la cuna